Una parte de un tuit de Agustín Rombolá, lo conocemos, radical y reformista, como dice su Twitter, pero escribió en Twitter, no existe el radicalismo conservador, la unión cívica radical necesita una refundación de la mano de los jóvenes, los jubilados, la clase media y la clase trabajadora. El radicalismo será popular o nada, escribió justamente Agustín y lo tenemos conectado, tenemos el placer de tenerlo conectado en este momento telefónicamente. Te saludamos Agustín, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, buen día. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, en realidad pregunta el requerimiento de si podés ampliarnos un poco esta idea de fuerza que pusiste ahí en el Twitter. Bueno, a ver, nosotros venimos hace un tiempo planteando que necesitamos reconstruir a una unión cívica radical, que entendemos que durante mucho tiempo ha pospuesto la necesidad o la demanda de la construcción de una cultura colectiva, un sentido común, de una identidad propia, que no tenga nada que ver con varias de las posturas que nos han traído, un momento en el que creo que el presidente de Radical como partido nacional ha perdido mucha representatividad, que no logra una cohesión que es necesaria para plantear modificaciones y cambios necesarios en la Argentina. Y también entendemos que esa construcción de identidad y esa cultura tiene que ser formada o previa a cualquier discusión de cargo, de candidaturas, de representaciones. Y por el otro lado, tiene que ir por el lado de, como dice el Twitter, como nosotros dijimos en todos lados, del lado de una Argentina pensada desde y hacia las mayorías realmente perjudicadas en la Argentina, ¿no? Los jubilados, los jóvenes, la clase media, la clase trabajadora, los empresarios pymes, las personas más vulnerables. Estamos en un contexto de 17% de indigencia, de 57% de pobreza, y no podemos mirar hacia otro lado y convertirnos en los cómplices de Caputo y de Turcenaer, como lamentablemente varias personas de Arco Político desean. Entonces creo que nuestra obligación moral, si se quiere, para las nuevas generaciones es la de construir una opción de mayoría que encarne a este radicalismo que alguna vez ha sabido encarnar Hipólito Erioyen, yo creo que también a Rosa Oliar, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, y que tienen que ver con el engrandecimiento de la clase media, la consolidación de empresas estatales que puedan darnos un margen de soberanía más importante, la constitución de mayores libertades a la hora de, por ejemplo, subir el presupuesto más alto en la historia de la educación, la lucha constante contra los regímenes autoritarios. Creo que todas estas cuestiones tienen que ver con una identidad necesaria para ver después y pensar en poder representar a las mayorías en otras instancias electorales que hoy están muy lejos. Agustín, buenos días. Tomás Hercia, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. Te quería consultar a ver cómo analizabas vos la situación que se dio en el Senado, ¿no? Porque, por un lado, vemos Martín Lustó con un dictamen alternativo, planteando muchas cosas en desacuerdo con el proyecto y votando en contra del proyecto, y él como, además, presidente de la UCR. Pero, por el otro lado, no lo acompaña ni uno de sus compañeros de bloque, digamos, en esa posición. ¿Vos cómo analizás eso que se dio en el Senado? Bueno, Martín Lustó creo que una vez más, con su contenido, volvió a representar a las militancias y a las grandes mayorías del partido. Siempre pasa que en las instituciones generalmente recetan bastante más tarde los cambios sociales. Creo que el Senado y el radicalismo no es una excepción. Y me parece que hoy ya hay un cambio de mentalidad mucho más potente y más numeroso que tiene que ver con este planteo de Martín, de constituirnos en una opción claramente opositora, con un proyecto alternativo de Argentina. Y que, bueno, que lamentablemente los restos de los senadores han decidido, continuar por la senda, de acompañar a este gobierno, de convertirse en oficialistas. Y me parece que nosotros, atrás de lo que es el discurso de una opción de poder, que se diferencie claramente, que esté en la vereda opuesta de la libertad de avanza, como marca la historia del radicalismo, pero sobre todo las cosas, como marca la vocación de futuro, es donde vamos a encontrar mayor representatividad y sobre todo las cosas mayor respeto hacia nuestra doctrina y hacia nuestra conducta. Entonces, yo lo veo de esta manera. Veo que hay un senador que es radical, que representó los valores del radicalismo, y veo a, lamentablemente, dos o tres senadores que han renunciado a los principios del futuro de un señorito radical. ¿Cómo va a ser esta discusión ahora en esta vuelta a diputados, pensando en que, por un lado, los diputados tienen la opción de aprobar con los cambios la ley base, con esto que se negoció en algunos sectores y que muestran desde algunos sectores de la oposición como una pseudo-victoria de cambiarle o sacarle a algunos organismos de la lista privatizables, digamos, o que también tienen la chance de votar la ley y reafirmar lo que ellos aprobaron, ¿no?, sin ningún cambio. ¿Cómo ves esa discusión que se puede dar en diputados? Mirá, yo creo que insistir con el proyecto original subvierte todos los principios de lo que es la Constitución, pero sobre todas las cosas, el tratamiento legislativo. Me parece que las exclusiones que ha llegado adelante el Senado forman parte del procedimiento de sanción de las leyes normales y estipulado por los reglamentos internos y por los rechazos, ¿no? La existencia solamente opera cuando hay una aprobación con cambios, pero cuando hay una rechazos en forma expresa, no. Con lo cual me parece que es un intento más de avasallar las instituciones, de ir en contra de lo que ha definido la mayoría, y por eso también creo que los diputados de la Libertad Avanza o quienes estén amenazando con esto van a ir para atrás y no van a terminar respetando lo que el Senado dictaminó. Así que habrá que esperar, pero me parece que no es que no es constitucional insistir con algo que el Senado haya aceptado. Y sigue con la próxima bonificación. ¿Y cómo ves el tema? Porque en estas discusiones, como la que se dio en el Senado, muchas veces se meten algunos temas como no votar igual que el kirchnerismo, no votar igual que el peronismo, que si votás de una forma quedás atrapado, y como que se generan esas falsas dicotomías, ¿no? De decir, no, voy a votar con la Libertad Avanza porque si no quedo peor que el kirchnerismo. ¿Vos cómo vivís esas discusiones que se dan en el ámbito? Con mucha preocupación y la verdad me parece un poco triste, ¿no? El miedo a quedar pegado con otro espacio por saberte o por sospecharte inferior y en ese sentido quedar pegado con lo peor del fascismo nacional. Me parece que es bastante vergonzoso y me parece que no es un argumento válido para llevar adelante ninguna propuesta política, quedar pegado con alguien. Creo que esto de hacer seguidismo de las consultoras nos ha ayudado en estos momentos y creo que en el camino nos olvidamos, quizá o varios se olvidaron de construir proyectos políticos y visiones de Estado que tengan más que ver con una identidad propia y con el miedo a quedar pegado con otro espacio. Entonces las consecuencias son esas. Uno termina no votando lo que quiere y termina pensando en lo que pensará el resto por votar cerca de otro. En realidad es ese otro el que tiene la identidad tomada. Probablemente el camino sea el de construir una identidad y dejar de pensar para dónde uno no quiere quedar pegado, digamos. Sobre todo teniendo en cuenta que por no quedar pegado con un sector político que con muchísimos errores y muchísimas diferencias que tenemos ha crecido y se ha consolidado en democracia o con un pensamiento más democrático que personas que están celebrando detenciones arbitrarias, que hablan de grupos terroristas, que amenazan constantemente con cerrar el Congreso, con dar la espalda al Congreso, que hablan de la educación pública arancelada, que creen que las marinas son inglesas. Me parece que hay una diferencia bastante clara. Pero bueno, es parte de una cultura que se ha creado de oportunidad en el Gildad, de mucho miedo, que tenemos que cambiar. Agustín, te agradecemos esta entrevista. Te deseamos un buen fin de semana. A ustedes.